Corre, 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 mira, está corriendo, ahí está larguísimo el pasillo, no voy a llegar, compra anticipada para mañana, domingo, quieres llevarte todos estos cuatro jabones a sólo dos dólares, lo mejor de todo, sin cupones digitales, te vas a llevar estos cuatro por sólo dos dólares, está buenísima la oferta, pero recuerda que es a partir de mañana, domingo, 9 de junio, hasta el 15 de junio. Mira, la oferta son en estos jabones tight, que tienen un precio de $6.49, pero porque hoy es sábado, ese precio no va a estar mañana, mañana, domingo, todo va a cambiar, mira, yo ya escaneé mi weekly ad y va a estar a este precio, a 10 dólares por cuatro productos, también puedes llevarte las bouncy, las downy, unstoppable y los gain softener, así que está súper bien, nos llevamos cuatro jabones de estos. Vamos a hacer las cuentas rápidamente, mira, son 10 dólares, 10 dólares y ahora lo vamos a dividir entre cuatro productos, porque es la promoción, compramos 10 por cuatro productos, mira, a $2.50 cada uno, lo mejor de todo de esta promoción es que no ocupas ningún cupón digital. Sí, Magité, está larguísimo el pasillo, no pensé que estuviera tan largo, ahora sí que ya hice el cardio de todo el año, así es, pero mira, no vayas a hacer ejercicio, ve mañana temprano para que no te los ganen, estos se los van a acabar tempranísimo. Lo mejor de todo, sin cupones digitales, así que tienes que aprovechar esta súper oferta. Recuerda que puedes pagar con Catalinas y con puntos para que no pagues tanto de tu bolsa, regálame un corazóncito y una compartida, eso me ayudaría demasiado para que te lleves todos estos jabones súper baratísimos. Recuerda que es a partir del 9 de junio hasta el 15 de junio aquí en Walgreens. He tenido muchas preguntas que qué es una Catalina o un Register Reward, si es lo mismo o no, también qué es un Perk. Mira, te voy a explicar, la Catalina o Register Reward es la recompensa que nos da Walgreens después de que compramos cualquiera de sus ofertas. Te puedo decir que un jabón, pero es depende, porque cada semana hay algo que se llama la weekly ad, que nos dan las ofertas, como en la vieja escuela, ¿no? De que dabas el folleto que te lo mandaban y que, ay, mira cuál es esto, pero pues ahora ya sabes que todo es electrónico. Se llama weekly ad. Por ejemplo, esta semana está en los Palmolive, ¿no? O los jabones, que compras dos y te dan dos dólares de Register Reward o Catalina, más los cupones digitales. Eso significa que cuando dice, bueno, you buy two, cuando compras dos, te dan una recompensa o Register Reward o Catalina de dos dólares. Eso significa que cuando tú vas a la caja, pagas, ya pagas con el tarjetazo, cash, lo que tú quieras. Pagas y te dan, te imprime así. Así, el baile como el baile del robot, el baile del zar de los cupones, el baile del robot. Pero así bailas porque ya te salió lo fuerte. Dices, sí, me salió como lo vi en el video. Así, esa es la recompensa después de que compras los productos, pero te digo, puede variar hoy, puede ser el ole, puede ser un desodorante, puede ser un jaboncito, las sodas. Ahora sí, que lo que tú quieras o lo que esté en la semana y eso es la recompensa después de que hacemos los productos, los compramos y nos dan las recompensas. Ahora, ¿en qué puedo gastarlo? Pues tú lo puedes gastar en lo que tú quieras. Es decir, quieres un jaboncito, una soda, un desodorante para que no vuela mal el zar de los cupones, que para una agüita, que ahorita están a precio a 1.99. Buenísima su oferta. Ya viste a ver el video. Pásalo a ver porque está buenísima esta oferta. Ya ven el summer, el verano, está fuertísimo el calor. Ahora sí, que duro están esos engranes. Así como en los simbos, así de, así. Está facilísimo y está muy buena su oferta.